Amor divino Amor divino Amor divino Ahora que vivo más A la velocidad De un mundo que no espera Que me atrapa sin piedad Siento mi corazón En busca de tu amor Y de tus palabras Que me dan fuerza Y que me llevan hacia ti Que me llevan hacia ti A un lugar donde me esperan ilusiones Donde te encuentro a ti Amor por siempre Tú, te conoces mi interior Sabes bien que triste voy Sin tu abrazo Amor divino Tú, mi delirio y sentimiento Yo, que no puedo respirar Si te alejas o te vas De mi lado Amor divino Dulce castigo Mi destino Tú, mi delirio y sentimiento Ahora que sola estoy Entre mil dudas voy Sin hallar respuestas Que me libero y sentimiento Que me libero en mi ansiedad Siento mi corazón En busca de tu amor En busca de tu amor Sabes bien que triste voy Sabes bien que triste voy Sin tu abrazo Amor divino Tú, mi delirio y sentimiento Tú, mi delirio y sentimiento Yo, que no puedo respirar Si te alejas o te vas De mi lado Amor divino Dulce castigo Mi destino Tú, me das calor La claridad Que vive en mí Porque eres Amor divino Tú, mi fuerza Dulce castigo Tú, te conoces Mi interés Sabes bien que triste voy Sin tu abrazo Amor divino Tú, mi delirio Yo, que no puedo respirar Si te alejas o te vas De mi lado Amor divino Dulce castigo Mi destino Tú, me das amor Amor divino Amor divino Siento que te alejas o te vas Digo, mi delirio y sentimiento Yo, mi amor divino Amor divino Amor divino Amor divino Delirio Amor divino Dulce castigo Mi destino Tu, yo, yo, que conoces mi interior Sabes bien que triste voy Su corazón, tu, yo, yo, yo Mi querido y sentimiento, yo Gracias por ver el video.